Tres regiones del sur han sido afectadas por los incendios forestales. A raíz de esto, vecinos y agrupaciones están realizando campañas solidarias para poder ayudar a los damnificados. El Maule no es la excepción. Los músicos del género tropical ranchero se unieron en la campaña denominada Prendemos con Agua. Este show se realizará en la comuna de Villa Alegre y reunirá los mejores exponentes de este género musical. El objetivo de esta actividad apunta a reunir recursos a través de la música y no descarta realizar más actividades de esta índole en caso de tener el éxito esperado. Así que la invitación ya está hecha. Solo llegar a la Plaza de Armas de Villa Alegre y disfrutar de este show imperdible con artistas que van a deleitar a los asistentes. Y no olvide llevar su aporte, ya sea alimentos no perecibles o agua para bomberos. Que la solidaridad maulina se siga demostrando en las distintas campañas.